Buenas tardes, mi nombre es Miss Paulina y debido a la contingencia actual del país trabajaremos a través de estos videos que ayudarán a realizar las diferentes actividades y desafíos que les tengo preparado a sus hijos. Sean todos bienvenidos a la clase de inglés y lo más importante espero contar con su apoyo y compromiso desde sus hogares. A continuación les voy a explicar las actividades que les tengo planteadas a sus hijos. Para comenzar vamos a trabajar personal information, aquí ustedes donde dice name van a escribir su nombre, donde dice date van a escribir la fecha del día que realizan la actividad. El enunciado dice complete this information about you, van a completar esta información de acuerdo a ustedes. Name, last name, nationality, age, I like, I don't like, pets, family, or another information. Si hay alguna palabrita que no recuerden y ya se olvidaron, no duden en recurrir a algún diccionario. Vamos a continuar trabajando aquí, school supplies, y este es un picture dictionary, donde ustedes dice write its name and paint. Van a escribir el nombre de cada uno y luego los pueden colorear sin problema. El primero es un libro, el segundo es un crayón, el tercero un pegamento, luego una lapicera, un lápiz, un estuche, una goma, una regla, una mochila y un sacapunta. Luego de esto, vamos a continuar con esta actividad, dice which word is it? ¿Qué palabra es? Ustedes identifican el útil escolar y van a pintar si es ruler, ruver o pen. Si esta es una tijera, ¿cómo será tijera en inglés? Scissors, glue o pencil y solamente de los tres coloreamos una palabra que va a ser la que corresponde al dibujo. Aquí tenemos goma y nos dan la opción de book, ruver o pen. Tenemos el lápiz, la regla, el sacapunta, el pegamento o la mochila. Luego de esto, vamos a trabajar y vamos a recordar the alphabet, ABC. Ustedes aquí tienen todo el abecedario y cada una o cada letra, es decir, tiene su pronunciación en el paréntesis. Para esto, yo les tengo un desafío donde ustedes tienen que realizar una actividad de deletrear su nombre, su segundo nombre, su color favorito, su animal favorito y el deporte que más les gusta. Toda esta actividad me la van a realizar en su cuaderno. Además, tienen un pequeño desafío de deletrear todas estas palabras. Pencil, school, robot, start, tree, red, flower, plain, yellow, sun. ¿Ok? Todo esto lo van a desarrollar en su cuaderno. Para no olvidarse, yo les tengo aquí un link que les va a dar directo para practicar el abecedario. Aquí está la canción y ustedes lo pueden practicar en casa sin problema. Les deseo suerte y próximamente les daré su retroalimentación de las actividades realizadas en casa.